Pichu, ¿estás aquí? Miki, ¿qué estás haciendo? Estás yendo para la cueva del fucking lobo, ahuevado. ¡Allá a la mierda, clase de loco! ¡Eh! ¡Mucha madre, ahuevado! Por eso es que va como el caballo, ahuevado. ¡Allá a la pinga! ¡Él sólo va! ¡Te fue pregunta! ¡Enemy dropping into the AO!